Aquí tiene, hasta luego. Recibí una multa fiscal y no sé qué hacer. En estas situaciones no estás solo. ¿Requieres un defensor gratuito en materia fiscal que intervenga ante la autoridad para ayudarte? Tú que pagas impuestos, tienes derechos como contribuyente y cuentas con un organismo autónomo que te protege. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente recibimos tus quejas, te asesoramos y defendemos gratuitamente. Prodecon intervino y corregí mi situación fiscal. Prodecon, por ti estamos aquí. Prodecon protege, defiende y observa. Prodecon, por ti estamos aquí.